Chacarera Bajo de arboledas de molle y mistón Se sombra mi rancho cuando sale el sol Se escucha en el monte las avestrinas Concierto de chuñas por el lomada Tengo nalga robo, dulce pañapiar De mi vaina de oro, dueño del hogar Remonte mis penas, igual que crees mí Cantando mi suerte, aquí he de vivir Gracias al Coresa por tanta tradición Por esta linda chacarera hermano ¡Que viva el Chaco! ¡Upa! Me lincha mi moro en el pastizal Lo exige en las tardes, me pongo a coplear Soy acostumbrado a la soledad Me ha de faltar plata, menos la amistad Siempre mi guitarra junto al corazón Le canto a la vida, también al amor Remonte mis penas, igual que crees mí Cantando mi suerte, aquí he de vivir